grabándoles el video rumbo a cuautla rumbo a cuautla morelos para los que son de cuautla y morelos vamos a cuautla Morelos, vamos por el estado de Morelos vamos a cuautla vamos a cuautla bienvenidos bienvenidos a Morelos 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 que se vive en sechs baltro como estas varias oskon 眉 no son muy grandes no son muy grandes son más grandes con la de 4 y la de la perca y los pequeños son con las líneas son muy grandes son los pequeños son las que el sol son muy grandes son las piernas son las puertas son las puertas son las puertas Llegando, llegando Un poco a poco, nos vamos acercando a donde tenemos que llegar 17 17 No, no debería pasar. es grande es grande No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Ya avanzaron los demás, ya no están ahí. Ya no se ven como se venían viendo ya, ¿no? Ya solamente estos dos grandes. Los dos trailers. Y como es curva, uno, no, 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 no. No, 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 no. Llegamos a Tecomatlán. Aquí nomás se meten peca. A Tecomatlán, llegamos, mire. Pero aquí no. Más de un. Llegamos. Vamos avanzando poco a poco. De un no es. Así fue nuestro regreso por este día. Que salimos de nuestro pueblito. Este fue nuestro regreso. Así fue. A las horas de la noche. A las horas de la noche. A las horas. A las horas. A las horas. Gracias por ver el video.